Si el país estuvo en alerta por las intensas lluvias en el norte y ante el peligro de un eventual niño costero, ahora se suma una nueva amenaza que mantiene preocupados a todos los peruanos. Y es que a la fecha se registran más de 65 mil casos y 68 decesos por dengue en el Perú, lo cual representa el mayor brote de esta enfermedad en la última década. Como recordarán, el dengue no es del primero de enero. Hemos venido ya tratando de disminuir los casos o de evitar que tengamos grandes brotes en diferentes partes de nuestro país y eso se empezó, si recordarán, en octubre. Las regiones más afectadas son Piura, Lambayeque, Loreto y Yucayali, departamentos que también fueron los más perjudicados por el ciclo Yaku. Incluso en Lima Metropolitana se registra más de 1.300 reportes de dengue en 33 distritos y el Callao. En Piura el panorama es complejo. A la fecha hay más de 17 mil casos de dengue y 12 fallecidos, mientras que solo en la ciudad de Paita se registran más de 1.700 casos confirmados. En Loreto la situación es grave. Según la Gerencia Regional de Salud, hay más de 7 mil casos de dengue y una muerte por esta enfermedad. Además, Ucayali registra más de 6.900 casos y nueve fallecidos, mientras que Ica, a la fecha, tiene más de 4.800 casos. En la provincia de Ica han habido dos muertos, pero son de salud. No pertenecen al mince, creo que usted también ya tiene conocimiento de eso. En tanto, en la región de Lambayeque ya hay más de 3.000 casos de dengue. Además, la escasez de pruebas de descarte y los hospitales saturados por la demanda de personas con fiebre muy alta agravan más la situación. En el sistema epidemiológico, lamentamos decir que tenemos cinco personas fallecidas por esta enfermedad. La mayoría de ellos están con edades que corresponden al grupo adulto mayor. Tenemos ahí cuatro personas fallecidas de Chiclayo, una de 85 años, otra de 78 años, una persona de 45 años y otra persona de sexo masculino de 18 años. Y además tenemos una persona también adulto mayor de 90 años de sexo masculino procedente de Pueblo Nuevo, también reportada como fallecida por... Pero si en el norte la situación es compleja, Lima no es la excepción. Los distritos más afectados según el Colegio Médico del Perú son San Juan del Urigancho, San Juan de Miraflores, Vitarte, Comas, Puente Piedra, mientras que en el Callao, donde prácticamente no había casos, este año se tienen más de 100. Así como lo escucha. Estas son las cifras que al cierre de este informe se manejan a nivel nacional. Esperamos que los casos de dengue no sigan incrementándose para no saturar más los hospitales y no lamentar más pérdidas humanas.